La tu sabe, robe, esto dice, como dice, tuve Y que no hay que no pares, ya tu sabes Vente conmigo a Morena, vamos a abarachar Juntos a la discoteca, es lo que quiero es bailar Jueve esa loca de cintura, pobreza, vamos a probar Y que no hay que no piensa, que esto es al amanecer Juntos a la discoteca, es lo que quiero es bailar Juntos a la discoteca, es lo que quiero es bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!